Dos amigos, dos amigos, para Carlos. Estos serán los amigos que venían de Madrid. Que como le dicen hoy, no hay un mar así. Que los huevos, dos caballos, un oscuro y un jodero. Que los huevos, dos caballos. Que los huevos, dos caballos. Quien éxito en un cielo. Cuando ¿hay más? Pantera y con buena alma, caida. Para disparar los pies y hacer los cambios de vida Para disparar los pies y hacer los cambios de vida Para disparar los cambios de vida Para disparar los cambios de vida Para disparar los cambios de vida